Querida familia en Cristo Un cordial saludo desde Creciendo en la Fe El canal de Dios en Youtube donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con Él a través de la oración Hoy vamos a tener un encuentro hermoso con Dios Vamos a meditar su palabra para conocer un poco más de su poder Y luego vamos a elevar con toda nuestra fe, con toda nuestra alma y todo nuestro corazón Una súplica a Dios pidiendo sanación por nuestras enfermedades, por nuestra familia Y por la salud de todo aquel hermano y hermana que se atreva a doblar rodillas Si hay salud y con fe a pedir en esta oración Mientras escuchamos, puesta nuestra atención en ese poder de Dios Como la manifestó tantas veces mientras estuvo aquí en medio de los hombres Y que sigue siendo desde su gloria eterna Escuchemos el Evangelio de San Lucas Capítulo 7 Versículos del 11 al 17 Jesús resucita al hijo de una viuda Venía Jesús con sus discípulos Y ya había hecho muchos milagros Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín Y va acompañado de sus discípulos y de mucha gente Al llegar cerca del pueblo Vio que llevaban a enterrar a un muerto Hijo único de su madre, que era viuda Mucha gente del pueblo la acompañaba Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo No llores Enseguida se acercó y tocó la camilla Y los que la llevaban se detuvieron Jesús le dijo al muerto Joven, a ti te digo, levántate Entonces, el que había estado muerto se sentó Y comenzó a hablar Y Jesús se lo entregó a la madre Al ver esto, todos tuvieron miedo Y comenzaron a alabar a Dios diciendo Un gran profeta ha aparecido entre nosotros También decían Dios ha venido a ayudar a su pueblo Y por toda Judea y sus alrededores Se supo lo que había hecho Jesús Y esta es palabra del Señor Hoy, mi querida familia Aún con nuestro dolor Con nuestra tristeza Con nuestro miedo Y con nuestra enfermedad Vamos a reconocer a Dios Como el Omnipotente Porque estos acontecimientos Verdaderamente ocurrieron Hace más de dos mil años Cuando Jesús caminaba en medio de los hombres El Verbo encarnado El Hijo de Dios hecho hombre Para revelarnos su verdad Su gran amor Sus promesas y su poder Hoy, escucha, créelo Dios puede hacer grandes maravillas en nuestra vida Desde darnos la plena confianza En su poder Danos la calma en medio de la tempestad Hasta sanar milagrosamente Como Él lo hace todo en un instante ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta palabra? Que ha quedado escrita entre tantos que hizo Porque no todos quedaron escritos No todas las maravillas que hizo el Señor Quedaron escritas Pero las que quedaron Son para testimonio del poder de Dios Para que nosotros Creyéndolo Alcancemos también Su gracia Su favor Su gloria Su perdón Su misericordia Debemos comenzar analizando hermanos Que en aquella época Una viuda Muchas veces se morían de hambre Porque No podían volver a tener esposo No trabajaban Y el único hijo que la podía ayudar Se había muerto Y Jesús Que recorría los pueblos Para llevar la buena nueva Y hacer las grandes maravillas Para que sólo así creyésemos Dice la palabra Que se dirigió a un pueblo llamado Naim Acompañado de sus discípulos Y de mucha gente Que siempre seguía al Señor Para pedir favores Para pedir sanación Para encontrar consuelo Al llegar cerca del pueblo Vio que llevaban a enterrar a un muerto Hijo único de su madre Hijo único de su madre Que era viuda Muchos, muchos Le acompañaban El Señor al verla Tuvo compasión de ella Él tuvo compasión Como la va a tener con nosotros hoy Y le dijo No llores Y hoy te lo está diciendo a ti No llores Dice la Sagrada Escritura Aférrate a Dios Resiste al diablo Y este huirá de ti Y tenemos que hacerlo Tenemos que poder creer Tenemos que aferrarnos a Dios No llores No llores Ha dicho el Señor Y también muchas veces dijo No tengáis miedo No tengan miedo No tengan miedo ¿Saben por qué? Porque el miedo es la duda El miedo es la poca fe Y cuando tenemos miedo Es porque la confianza es muy débil Y puede que esa gracia divina No llegue No llores No llores mujer Enseguida Se acercó Y tocó la camilla La camilla La llevaban cuatro hombres Con el cuerpo De aquel joven Muerto Iban a enterrarlo Y los que la llevaban Se detuvieron Jesús Le dijo al muerto Joven A ti te digo Levántate Entonces el que había estado muerto Se sentó Y comenzó a hablar Y Jesús Se lo entregó A la madre Todos Tuvieron miedo Aquellos que lo vieron Y comenzaron A alabar a Dios Solo Jesús Puede hacer esas maravillas Y muchos de sus siervos Pueden ser instrumentos De Dios Para que entonces Obre Dios Y su poder Y seguir sanando Aún aquí en la tierra Porque lo sigue haciendo Y lo seguirá haciendo Hasta que regrese Aquel pueblo No podía creerlo Se aterrorizó A pesar de que andaban Al lado de Jesús El Hijo de Dios Y gritaba Aquel pueblo Un gran profeta Ha aparecido Entre nosotros Y miren Como el día Que tuvieron Que mostrar Ese apoyo A Dios Todos huyeron Lo dejaron solo En el Calvario Se recuerdan Unos pocos Solamente fueron Y uno De sus discípulos Nada más Y decían Dios Ha venido A ayudar A su pueblo Y eso es muy cierto Para enfermedades De nacimiento Así de grande Es el amor Y el poder De Dios Y ahora Vamos a guardar Esa palabra En nuestro corazón Vamos a darle Forma En nuestro corazón Y vamos a pedirle A Dios Con toda la confianza Que se manifieste En nuestras vidas Que nos permita Vivir Al lado de Él En oración Según su ley Según su voluntad Y que demos al mundo Testimonio De estas obras Maravillosas Que solo Dios Puede hacer En su amor E insondable misericordia Con los pueblos De la tierra Así que vamos juntos Con ánimo Y con confianza En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A poner nuestro dolor Y nuestras necesidades En las manos de Dios A través de la oración Confiando en su promesa De que Él Y nuestro Padre Nos escuchan Amén Aleluya Seas por siempre Señor Bendito Y alabado Amén Oración de sanación En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos y hermanas Alrededor del mundo Reciban Un cordial saludo Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios En Youtube Donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con Él A través de la oración El mundo Las familias Todos estamos atravesando Un tiempo difícil En la humanidad Pareciera que los anuncios Que narró nuestro Señor Jesús En sus días aquí en la tierra Y que ocurrirían Al final de los tiempos Antes De su última venida Se estuviesen Materializando en la humanidad Con tanto odio Con tanto rencor Con tanta maldad Con tanta muerte Con tanta enfermedad Nosotros creemos En las promesas de Jesús Y cuando caminó aquí En medio de los hombres Hizo grandes maravillas Algunas Quedaron escritas En las Sagradas Escrituras Pero hizo muchas más También lo dice La Palabra de Dios Hoy lloras Hoy sufres Hoy pierdes la esperanza Por esa Sorpresiva noticia Triste y angustiante Hoy quizás muchos Han perdido la esperanza Y la confianza en Dios Pero nosotros Desde creciendo en la fe Queremos decirte Que Dios te ama Que esa prueba Que estás enfrentando ahora Dios Puede cambiarla Y revertirla Si en su plan divino Está Por nuestra salvación Y para gloria De nuestro Señor Solo basta la fe Si conocemos El Evangelio Y la vida de Jesús En la tierra Podemos ver Que muchos hermanos Y hermanas Recibieron el poder Milagroso de Dios Para sanar Enfermedades Que en aquella época No tenían Sanación No tenían medicina No tenían cura No tenían cura Como hay hoy Nuevas enfermedades Que tampoco Tenemos la cura Yo les invito En el nombre De nuestro Señor Jesús Por su palabra Y por su promesa Porque su palabra Es promesa Y es eterna Para aquellos Que clamamos Con fe Y fe Significa Tener Creer Y tener La certeza De recibir Lo que esperamos Y la absoluta Convicción De creer En las cosas Que no vemos En ese mundo Invisible Por ahora Para nosotros Ese mundo Nuevo Prometido Por el Señor No pierdas La fe Si perdemos La fe Perdemos La esperanza Y un ser humano Sin esperanza Es un ser perdido Levántate Al menos Inténtalo Confía Que hay Un ser Supremo Que puede Levantarte Que puede Cambiarlo Todo En un instante Él nos invita A que oremos Con constancia Sin cansancio Hasta que veamos Su gloria A lo largo De la historia De la iglesia Hay muchas historias Santa Mónica Por ejemplo Estuvo 30 años Orando Por la conversión De su hijo Un borracho Empedernido Y un enamorado Constante Del mundo Del placer De la vida Fácil Y oscura 30 años Hasta que San Agustín Fue convertido Y hoy es un doctor De la iglesia Aquel hombre Que crucificaron Con el Señor Que eran dos Que eran dos Uno no creía Y el otro Llegó a creer Y Dios Que ve En nuestro interior Pudo ver El arrepentimiento De aquel Que le dijo Maestro Acuérdate Acuérdate de mí Cuando estés En el reino De tu padre Y Jesús Que es misericordioso Pudo ver Su arrepentimiento Y la respuesta Del crucificado De nuestro Señor El Mesías Fue Hoy mismo Estarás conmigo En el reino De mi padre Que esas palabras No se nos olviden Y que en el último De los instantes Porque a todos Nos tocará Que tengamos Que enfrentar Ese encuentro Con Él Igual sigamos Orando Porque hay una promesa De vida nueva Solo Dios sabe Los que nos conviene Por la salvación De nuestra alma Para esa vida nueva Y eterna Allá donde vive Dios En la gloria De los cielos Pero Dios Si que nos escucha Y Él prometió Ayudarnos A Marta La hermana de Lázaro Que tenía Tres días de muerto Ella no podía Entender Que Jesús Lo iba a levantar De la muerte Después de tres días Y a pesar de que El Señor Jesús Le preguntaba Por el cuerpo Ella insistía En que estaba Descompuesto Y que olía mal Tenía tres días Y el Señor Le ha contestado Marta Marta No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Y hoy está en ti Ciertamente que un día Nos tocará enfrentar Ese juicio con el Señor Pero que al menos Vayamos preparados Él te va a levantar Créelo en Cristo Hora Día y noche Día y noche Pídele Sin cansancio Y pídele paciencia Para soportar la prueba Con la fortaleza Que sólo Él Nos puede dar Vamos juntos Con plena confianza Oh Padre santo Padre santo y eterno Dios de la gloria Venos aquí ante ti Inspirado por tu palabra Que nos invita a confiar Clamamos a ti Señor Dios nuestro Mi Señor Y recurrimos con gran confianza Con toda nuestra fe Y esperanza Puesta en ti Amadísimo Señor Jesús Hijo de Dios El Altísimo Suplicamos tu bondad Y tu presencia En nuestra vida Y en nuestra casa En nuestra comunidad Y en el corazón De cada uno de nosotros Hombres y mujeres De la tierra Confiamos Señor En tu amor Confiamos en tu omnipotencia Confiamos en que eres Nuestro Dios Que nos has dado vida Y alzamos nuestros brazos Al cielo Para alabarte Para adorarte Para santificar tu nombre Para glorificarte Y bendecirte Oh Dios de la vida nueva Oh Dios de la vida eterna Señor Aquí estamos Tristes Afligidos Pero con esperanza Puesta en ti Para que escuches Nuestra oración Para que tengas compasión De tu pueblo enfermo Triste y afligido Porque eres tú Nuestra defensa Eres tú Nuestro escudo protector Eres tú Señor Fuente de vida Y esperanza Amado Jesús mío Tú que viviste El calvario Ese camino A la cruz Con tus pieles Desgarradas Humillado Y ofendido Con tu espalda Destruida Por los azotes Recibidos Sin razón Y sin pecado Que por causa De nosotros Experimentaste Los dolores Más terribles Que el cuerpo Humano Pueda recibir Y todo lo hacías Por amor E hiciste Grandes Maravillas Señor Sanabas A los enfermos A los tristes A los endemoniados Sanabas Aquello que Era un defecto De nacimiento Una enfermedad De nacimiento Y sanabas Aquellos que Verdaderamente Creían Que tú podías Como la hemorrodiza Señor Doce años Sangrando Y había invertido Todo su dinero En médicos Y medicinas Cuando te vio El Espíritu Santo Le envolvió Y supo Que su sanación Estaba en tu poder En tocar Tu manto Señor Hoy Hoy creemos Que tú Escuchas Esta oración Y nuestro corazón Se inflama De confianza Y de gozo Por tu presencia En este lugar A ti Venimos Para que Por medio De tus llagas Y tu preciosísima Sangre Concedas A tus hijos Que hoy Padecen De enfermedades Concede Esa sanidad Absoluta De su cuerpo Calma Ese dolor Calma Esa angustia Y llévate Los miedos Que nos roban La confianza Piadosísimo Jesús Que cargaste Con el peso De la cruz Y que caíste Tres veces Que por cada espina Que punzó Tu santísima Y sagrada Cabeza Hoy nuestros hermanos Sumidos En la desesperanza Puedan ver En sus corazones Tu tierna mirada Que con ella Se consuelen Y se dejen guiar Al camino De la salvación Te están hablando Jesús Estoy seguro Que cada uno De mis hermanos Con los que estamos En oración Te están presentando Su dolor Su angustia Su miedo Su enfermedad Por el poder Altísimo Que tienes Como Dios Que nos ha dado vida Por tu Unipotente Poder Que lo cambia Todo en un instante Por ese amor Incondicional Y por esa Misericordia Insondable Perdona Perdona Nuestro corazón Perdona Señor Nuestras miserias Perdona Señor Nuestra inmoralidad Perdona Nuestra falta De confianza Y perdónanos También Por el poco Tiempo Que a lo largo De nuestros días Compartimos contigo A través de la oración Manchados E indignos Nos atrevemos A presentarnos Ante ti Por nuestra salud Por nuestra sanación De cuerpo y alma Y por cada uno De estos hermanos Que con esta oración Señor Se unirán A tu amado corazón Corazón Que todo lo puede sanar Sangre divina De vida nueva Amor Que transforma Que libera Que purifica Que sana Y que transforma Permíteles A nuestros hermanos Recuperar Su salud Renovada En tu amor Y que por intercesión De tu Santísima Madre La Virgen María Y Madre Nuestra Construyan Sus vidas En torno A tus enseñanzas Para que jamás Para que jamás Olvidemos Que eres Dios El Omnipotente El Todopoderoso Y que por ti Tendremos Vida nueva Y eterna Allá en la presencia De Dios En la gloria De los cielos Padre Todopoderoso Y eterno Tú Que diste A tu único Hijo Para salvación Nuestra Permite Que los que hoy Se encuentran Postrados En una cama Logren levantarse Como Lázaro Que se levantó De aquel sueño Después de cuatro días Porque creemos Que lo puedes Por eso estamos Aquí postrados A tus pies Y te damos Gracias Porque nos Permites Esta confianza Y este deseo De dirigirnos A ti E invitar Al mundo entero A que se reúna En la oración Y nos postremos A aclamar Desde la tierra Misericordia A nuestro Padre Padre De la gloria En el nombre De Jesucristo Por los méritos De su infancia Por los azotes Por sus horas De agonía En la cruz Y por todo Lo maravilloso Y grande Que mostró Al mundo De su poder Solo Él Hasta mostrarnos Que venció La muerte Te suplicamos Por tu inmenso amor Dale a nuestros hermanos Dale al mundo La sanación Dale Señor La salud A esos cuerpos Enfermos Y débiles Dale Señor La salud A esas almas Afligidas Tristes Desconsoladas Desesperanzadas Apiádete Del llanto De aquellos hijos De aquellas madres De aquellos padres De aquellos tíos De aquellas abuelas De aquellos buenos amigos Que claman Que claman tu misericordia Por los que lloran Y sufren Por los enfermos Y los que Hoy Señor Se puedan haber enterado De una gran enfermedad Concedeles paz Concedeles paz Tonen ellos Toda tu confianza Y toda tu fortaleza Dale Señor Vida Tú eres vida Y vida Aclamamos Tú eres el médico Por excelencia Tú nos has creado Y hoy a ti Suplicamos Piedad Y que cuando sea El momento De partir Nos muestres La gloriosa fuerza De tu amor Toma nuestras vidas Y haz de ellas La más hermosa De tus obras Vida nueva Y eterna En la gloria De los cielos Y llévanos De tu mano Y de la mano De la Santísima Virgen A ese encuentro Allá en la eternidad Bendito Espíritu Santo Amor del Padre Y del Hijo Por tu poder Por la promesa De Dios De enviarnos El Santo Espíritu Para que nos dé valor Y confianza Ven Desciende Sobre nosotros Desciende Sobre estos hijos Tuyos Que claman Sanidad Que pedimos salud Que pedimos liberación Que pedimos fortaleza Para que envueltos En tu resplandeciente fulgor Para que envueltos De ese amor De Dios Puedan alcanzar La dicha De una vida restaurada Libra de enfermedades Y padecimientos Oh Dios Alabado Y bendito seas Señor Eterno Tú que sigues Haciendo maravillas Tú Señor Que nos amas Incondicionalmente Escucha Nuestro clamor Que brota Del alma Que brota De nuestro corazón Arrepentido Sé tú Dios En tu vida Jesús Jesús Creo que estás vivo Creo que resucitaste Que venciste a la muerte Creo que te llevaste al cielo En cuerpo y alma Y que volverás Y creo en tus tantas hermosas Y únicas promesas Creo que tú puedes sanar Esta enfermedad Creo mi Señor Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Y presente en cada uno De los que en ti creemos Como el Mesías Como el Hijo de Dios Como el Verbo encarnado Promesa de nuestro Padre Te alabo Y te adoro Mi Señor Y me postro ante ti Indigno Manchado Enferno Trista Y cansado Te doy gracias Señor Por venir hasta a mí Como pan vivo Bajado del cielo Tú que eres La plenitud De la vida Tú que eres La resurrección Tú que eres El camino Y la vida Misma Tú Señor Que eres La salud De los enfermos Hoy Una vez más Queremos presentarte Todas nuestras Enfermedades Porque tú eres El mismo De ayer De hoy De siempre De aquel Que cuando caminabas En medio de los hombres Regocijabas De alegría Aquellos pueblos Transformando Su vida de dolor En una vida De alegría De gozo Y de gratitud Y tú hoy Nos alcanzas Hasta donde estamos Aquí en la tierra Porque prometiste Escucharnos Y creemos Que nuestro Padre Ahora Está atento A nuestro clamor Y Él puede ver Nuestro corazón Él puede ver Nuestro cuerpo Él puede ver Nuestra mente Arrepentido Señor Arrepentido Y con dolor Por haberte fallado Nos presentamos Ante ti Y te suplicamos Muéstranos Tu misericordia Tú El eterno presente Tú El futuro De nuestra existencia Tú nos conoces Ahora Dios Alentísimo Te pedimos Que tengas Compasión De nosotros Visítame Aquí En este Aposento Jesús Que estás Aquí A mi lado Que estás Al lado De cada uno De los que Nos reunimos Con fe En tu nombre Aclamar a nuestro Padre Misericordia Y sanación Ven a hacer Tus maravillas Ven a hacer Una vez más Tus obras Narradas en el Evangelio Y sana Sana Los enfermos Sana Estos cuerpos Sana Órganos Sana Células Sana La sangre Sana Tejidos Sana Huesos Sana La piel Sana Señor Poderoso Posa Sobre estos cuerpos Señor Tú tienes El poder Y yo lo creo Y te imploro Señor Que muestres Tu poder Al mundo Para que Sus testimonios Sean también Inspiración De conversión Para otros A los cuales Tú quieres Alcanzar Para que Te reconozcamos Vives Entre nosotros En la iglesia Hostia Viva Te ruego Que se renueve Mi fe Y mi confianza En ti Te lo suplico Jesús Que sufriste Tanto desprecio Y dolor Yo te ofrezco Mis miserias Y mis dolores Y los pongo Al lado De la Santísima Virgen Allá En la cruz Allá En aquel Momento De tu cruz En el Calvario Al lado De Juan Y de María Padre Mírame Ten compasión De mis sufrimientos De mis heridas Del cuerpo Y del alma Líbrame Señor De esta enfermedad Que me ha robado La esperanza Que me ha sumido En una gran tristeza Y también Líbrame De cualquier enfermedad De mi alma Ten compasión De mí Ten compasión Del mundo entero Ten Señor Compasión De esta alma Que hoy Te está pidiendo Escucha Tu pueblo Tú nos amas Señor Y a pesar De nuestra desobediencia Sigues amándonos Y esperándonos Sananos Y danos La conversión Para Que podamos Vivir en lo adelante Nuestra vida Bajo tu amparo Postrados Ante ti Señor Mostrando al mundo Tu verdad Y dando testimonio De esta sanación Bendícenos Y es que volvamos A encontrar Nuestra plena salud Que mi fuerza Que mi fe Crezcan Y me abra A las maravillas De tu amor Para que también Yo sea testigo De tu poder Y de tu compasión Que yo sea Uno más Que dé testimonio El mundo De tu gran poder De tu gran compasión Te lo pedimos Jesús Por el poder De tus santas llagas Por tu santa cruz Y por tu preciosa sangre Sáname Señor Sáname mi cuerpo Señor Sana mi corazón Señor Sana mi alma Dame vida Y dame vida En abundancia Te lo pido Por los dolores De la Santísima Virgen La que estaba presente De pie cerca De la cruz Viendo tu dolor Sufriendo tu agonía Y aceptando la voluntad Y aceptando la voluntad Del padre Ella que pudo Contemplar Tus santas llagas Y que nos diste Por madre Por ese amor De María Rescátanos Danos una oportunidad Nueva Para que podamos Reconocerte Para que podamos Vivir nuestra vida Agradándote Tú nos has revelado Que ya has tomado Sobre ti Todas nuestras dolencias Y por ti Hemos sido sanados Con toda mi fe Te presento Mi enfermedad Y te pido Que me sanes Completamente Señor Porque creo Que puedes hacerlo Confío en ti Te pido Por la gloria Del Padre Del cielo Nuestro Padre Que también sanes A los enfermos De mi familia A mis amigos Y a todos Tus pueblos De la tierra Azotados Vilmente En este momento Por la terrible Pandemia Que se ha llevado Muchas vidas Que ha frustrado Muchas vidas Con las consecuencias Que ha generado Y por tu amor Te pedimos Que crezca nuestra fe Que crezcamos Señor En la esperanza Y permite Que cada uno De nosotros Reciba la salud Para la gloria De nuestro amado Padre Estoy seguro De tu amor Señor Y estoy seguro Que aún Antes De ver el fruto De esta oración En fe te digo Gracias Jesús Porque tú Vas a ser en mí Y en cada uno De los que ahora Estamos En oración Ese gran milagro Tú vas a ser Las maravillas Que necesitamos Padre celestial Hoy Aquí Desde la tierra Hemos Postrado rodillas Para implorarte Que escuches Mi voz Nuestra voz Nuestros ruegos Y súplicas Por cada uno De los que te encomendamos Y por nuestra propia sanidad Padre Entra en nuestros corazones Y llévate la tristeza Llévate la melancolía Llévate Esas faltas De seguir Viviendo Y luchando Llévate los miedos Llévate los temores Todas estas frustraciones E indecisiones Haz de cada uno De nosotros Una nueva persona Oh Dios Todopoderoso Y eterno En estos momentos De oscuridad Ilumíname Con tu luz Y con tu infinita bondada Piedad Señor Piedad Y misericordia Como la estuviste De tantos Hombres y mujeres Cuando caminabas Aquí en medio De los hombres Y que hemos podido Leer el testimonio A través de tu evangelio Aparta de nuestras Conciencias El mal Aleja Nuestros malos Pensamientos Aparta Las tentaciones No permita Señor Que lo malo Envenene Nuestro espíritu En tus manos Pongo mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Para que lo oscures Para que lo sanes Sé Que solo tú Puedes sanarme Y te ruego Una vez más Oh Dios Ven en mi ayuda Ayúdame a conseguir La dicha Ayúdame a conseguir La paz Señor Ayúdame a cicatrizar Mis penas A sanar mi espíritu Sé que tu amor Se derrama En mi vida Para curar Mi enfermedad Y cualquier frustración Cualquier dolor Jesús El buen pastor Jesús Que viniste De aquel reino Que nos ha creado Te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Gloria a ti Señor Te damos gracias Queremos amarte Cada día Con todo nuestro corazón Y poder compartir Más horas contigo A través de estos momentos Hermosos de oración Te damos gracias Por tu ofrenda de amor Esa que En silencio Y sin protestar Has hecho por nosotros En la cruz Y venimos ante ti Porque creemos Que Nos miras A cada instante Que estás siempre Con nosotros Tú que todo lo ves Tú que todo lo conoces Y tú que nunca Nos abandonas Que conoces Nuestra vida Médico de médicos Señor de señores Rey de reyes Tú que Das tu vida Por las ovejas Te imploramos Que bajes del cielo Y des tu bendición Y protección A cada uno De nosotros Que con mucho dolor Padecemos enfermedades Del cuerpo Y del alma Acércanos A tu amor infinito A tu clemencia Y gran bondad Hoy Solicito Que de salud Para nuestros hermanos Que en este momento Te están Dejando su enfermedad Y yo les invito A cada uno De ustedes Que conmigo Estamos elevando Este clamor A Dios Entrégale tu enfermedad Y entregale tu dolor Y entregale tu rabia Y tu incomprensión Deja que Dios Nos sane Déjalo Dile Abre tu corazón A Dios Y háblale en este momento Dile 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 Cuál es tu mayor temor Dile Cuán fuerte Es el dolor Dijo Jesús Hermana Dijo Jesús Hermano Yo soy La resurrección Y la vida Que recibes Y cargas Sobre tu espalda Con nuestras Enfermedades Tú Señor Que curaste Cada enfermedad Y cada dolencia De todos Los que a ti Acudían Pidiendo Auxilio divino Hoy Soy yo Un indigno Pecador De la tierra Con deseos Inmensos De poder Agradarte De conocerte Cada día Un poco más Acudo a ti Con toda mi fe Y con toda humildad Pero lleno De seguridad Y de confianza Que tienes El poder Lleno de alegría Para rogarte Por la sanación De mis amigos De mis hermanos De este hermano Que te está presentando Su dolor Su grave enfermedad Su miedo Por mí Por los míos Con tu divino Y bendito corazón Escucha nuestro clamor Atiende nuestra oración Padre Padre Y no demores En socorrernos Sagrado Señor Jesús Sagrado corazón De Jesús Por tu omnipotente Autoridad Y por nuestra Santa Madre La Señora De los ángeles La Virgen María La Virgen De los dolores La Virgen De la caridad Tú María La misma Hoy Mañana Y siempre Que eres La esperanza De los enfermos Y consuelo De los necesitados Te pido Santa Madre Que intercedas Por cada uno De nosotros Delante de Jesús Por nuestra sanación Para que sea Dios Que nos envíe Esta salud Que extraño Y que anhelo Que sea para nuestro bien Y para la gloria de Dios Señor mío Que en el leproso Que te pidió Rogándote Señor Si quieres Puedes limpiarme Y tú le respondiste Quiero Se limpió Lo limpiaste Te imploro Con todo mi ser Jesús No le hagas sentir Más dolor A mi cuerpo Que ya no resiste Mira A tantos enfermos En el mundo Señor No le hagas Sentir más dolor Cúralos Si tú quieres Tú puedes Yo creo Que tienes Todo el poder Para hacerlo Manifiéstate Al mundo Padre Te pido Tú Que quieres Salvarnos Y quieres Que seamos Salvos Que sean Tempestades De fuerza Viva Y divina De tu reino Que desciendan Sobre la tierra A espantar Al diablo Y a sus demonios Arrojarlos Al fuego Del infierno Y que nunca más Pueda salir Obra maravillas Y que sin miedo Demos testimonio El mundo El mundo De tu obra En nosotros Tú Que desataste Al mudo Poseído Por un demonio Y después Pudo hablar Con todas Sus fuerzas A la multitud Te imploro Te ruego Que extiendas Tu mano Y cures Y cures A tantos Que aquí Estamos Suplicando Amado Señor Cuántas Otras Obras Maravillosas Has hecho No dudamos Que esta vez Puedas hacerlo Señor Señor nuestro Que frente al hijo Muerto De la viuda De Naim Que no te conocía Tú tuviste Compasión Solo ver Aquel entierro Y aquel dolor De aquella madre De haber perdido A su único hijo Con toda bondad Y misericordia Dijiste a la madre No llores Y tocando El ataúd Dijiste Levántate A ti te lo digo Joven Regresó con vida A su madre Se lo devolviste Vivo Solo tú Tienes ese poder Señor te imploro Haz tu milagro Y renueva la salud De los que hoy A ti suplicamos Bienaventurados Los que lloran Dijiste Porque ellos Serán consolados Por mí Tú Hijo de Dios El Altísimo Consuélanos Danos paz Alivia Nuestro dolor Tú que dijiste En verdad En verdad Te digo Que todo lo que se ha pedido A nuestro Padre En nombre mío Os lo concederá Os ruego Padre En el nombre de Jesús Ten piedad De nosotros Tus siervos Tus hijos Y tu obra de la tierra Por tu amor Padre Llévate esta epidemia Que el mundo sepa Que has sido tú Que no dudemos Los más incrédulos Los más incrédulos Los más incrédulos Que no aman Y que no esperan Y te doy Y te doy gracias Gracias Padre Gracias Gracias brota de mi alma Gracias brota De lo más íntimo De mi corazón De lo más profundo De mi ser Gracias Padre Por ese amor Gracias porque tú Estás haciendo maravillas Gracias Dios Altísimo Rey Gracias fuente De vida y esperanza Gracias Señor De la eternidad Que vas a ser Grandes maravillas Cólmanos de ti Cólmanos de tu amor Cólmanos de esa fuerza Viva que devuelve La esperanza Bendito y alabado seas Oh Rey Altísimo Gloria a ti Aleluya Señor Aleluya Dios Eterno Poderoso Rey Que todo cuanto respire Alabe a Dios Y sigue obrando Señor Sigue sanando Sigue haciendo Esas grandes maravillas Que estás haciendo En este momento Y tú hermana Tu hermano Abre tu corazón A Dios El Altísimo Abre tu corazón A Cristo Déjalo que obre Déjalo que lave Déjalo que limpie Déjalo que sane Déjalo que purifique Tu cuerpo Que sane toda enfermedad Que disipe las tinieblas Y que se lleve toda duda Y toda tristeza Jesús Fuente de vida y esperanza Gracias Señor Gracias porque daremos Testimonios de tu obra Bendito seas hoy Siempre Señor Y recibe esta oración Que la ofrecemos a ti Desde ahora En acción de gracias Gracias por el gran milagro Que vas a hacer En nuestras vidas Y que vas a hacer En el mundo entero Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te alabamos Oh Dios Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Te alabamos Oh Dios Y te bendecimos Porque mostraste Tu poder A los hombres De la tierra Y aún hoy Sigues haciendo Grandes maravillas Gracias hoy Siempre Y que tu amor Tu perdón Tu gracia Y tu misericordia Junto a tus bendiciones Desciendan sobre nosotros Y nos acompañen siempre Que recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gloria y alabanzas A tu nombre Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!